ya está disponible mi canal el capítulo anterior de mi entrada a venezuela por la frontera colombo venezolano si aún no lo has visto te invito a que lo veas en mi canal arroba viajando con sol y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas qué rico fue visitar mi país natal recorrer sus autopistas carreteras y poder contemplar sus hermosos paisajes olvidar la realidad por unos momentos y disfrutar el viaje a su vez recordar lo feliz que fui cuando viví aquí en venezuela mi tierra sigue siendo hermosa pese a los problemas que carece por eso les quiero compartir un lugar muy especial para mí sé que les va a encantar te presento a álex el chorrerón él es quien te da la bienvenida al estado de trujillo si vienes desde el estado portuguesa para muchos es una parada técnica ya que de esas aguas frías que vienen de la montaña muchos se bañan otros se lavan la cara y otros hasta incluso lavan sus autos en fin es una cascada pequeña que está a la orilla de la carretera también te voy a presentar el parador turístico laguna de agua negra esta está ubicada en la parroquia mosquay y es un atractivo turístico del municipio boconó para mí sí o sí tiene que ser una parada para que puedas disfrutar de este hermoso paisaje y por qué no tomarte una fotografía nuestro destino de hoy es boconó denominado por nuestro libertador simón bolívar el jardín de venezuela hoy me levanté recorriendo las calles de este hermoso pueblo boconó para los que no me conocen soy Sol Márquez y este es mi canal bienvenidos a boconó es una localidad y municipio ubicado al sureste del estado de trujillo acá en venezuela pertenece a los andes venezolanos sus grandes montañas se hacen notar y es muy famoso por sus carnavales turísticos este es un santuario llamado san alejo icono de este hermoso lugar su población se caracteriza por ser muy católica y muy religiosa frente al santuario san alejo podrás encontrar la plaza bolívar sus calles estrechas y coloniales adicionales adicionales de la alcaldía pero también encontrarás locales comerciales iconos de esta hermosa ciudad les voy a confesar cuando yo vivía acá en venezuela y venía de visita a esta hermosa ciudad no podía dejar de tomarme mis ricas malteadas la paz y por supuesto esta vez no pudo ser una excepción tuve que tomarme mi malteada para mí boconó es sinónimo de paz de gente amable de hermosos paisajes de tierras fértiles de montañas que parecen alfombras coloridas por sus hermosas fincas además cuenta con un clima estupendo por su altura su clima tiende a ser frío la mayoría del año a la derecha vemos la extensión del grandioso río burate y por supuesto no lo podemos dejar de visitar te presento el puente burate por debajo pasa su río que homónimamente se llama así también es quien da la continuidad a la comunicación vial entre el crujillo y medio aquí vamos a echar un charruzón este río está riquísimo fría un poquito de piernas teniendo cuidado pero no tan inmensa la corriente va del otro lado así que vamos a encontrar la corriente pero beneficiosamente está divino, divino, divino acá hay como una especie de piscina esto está delicioso les presento el río burate aquí en Boconó si de casualidad vienes a Boconó no puedes dejar de venir al río burate es uno de los más famosos que tiene esta parte de Boconó esto en temporadas es totalmente abarrotado la gente viene, hace sus ancochitos, sus parrillas, en fin es muy lindo el agua cuando entras un poco fría luego te climatizas pero tienes que venir qué rico y qué reconfortante es echarte un baño con estas aguas cristalinas que vienen desde las montañas de los abuelos los andes venezolanos y por supuesto nosotros tampoco pudimos dejar de echarnos nuestro chapuzón y de hacer nuestro sancocho a las morillas del río una tradición muy a lo venezolano tampoco te puedes dejar de comer esos pastelitos andinos que son tan divinos en fin, hay muchas recomendaciones que te puedo hacer pero todo lo que te diga me quedaría muy corta a lo que vas a aprender y vas a disfrutar en este grandioso y mágico lugar Boconó tiene muchísimos lugares que visitar por eso te voy a dejar en la descripción de este video todos los lugares que puedes visitar si quieres venir a Boconó las mejores temporadas para venir a Boconó son carnavales, semana santa, vacaciones de agosto y por supuesto en diciembre fue la temporada que yo vine para ingresar a Boconó lo puedes hacer de manera terrestre sea en auto particular o sea en los autobuses que brindan el servicio desde distintos lugares de Venezuela para entrar a Boconó lo puedes hacer desde Valera desde Guanare o desde Mérida en lo personal vi muchísimo movimiento en Boconó en esta temporada que vine que fue diciembre pregunté a los lugareños me dijeron que no que la mayoría son que están de vacaciones de visitas desde otras ciudades incluso desde otros países que vienen a visitar a sus familiares y amigos y se regresan a casa también sé que la mayoría de la población joven está fuera del país pese a que veo una economía muy movida sé que hay muchas personas que se han reinventado pero los principales problemas no se han acabado durante mi estadía acá fueron sin fin de números las veces que se fue la luz tuve que hacer cola para poner gasolina pero luego de un día a otro desaparecieron esas colas espero que continúen así sin ninguna cola para cargar combustible su vida nocturna es bastante movida sobre todo en las temporadas y una vez más te ratifico que sus carnavales turísticos son espectaculares espero te haya gustado este video recuerda apoyarme con tu like si te gustó el contenido y te invito a que en el próximo video no te pierdas las playas que visité cuando fui a venezuela